¿Cómo estás, Charly? Amigo, un gusto. La verdad que no estoy nada nervioso. Me parece que siempre el rebaño sagrado viene a hacer buenos partidos al Distrito Federal. Así que espero que salga de lo mejor el conjunto de Chivas, que por cierto ya fue recibido en la Ciudad de México de gran manera. Estamos de regreso en Score Final y tenemos a Germán Sánchez, el medallista en los Juegos Olímpicos, ya doble medallista en Juegos Olímpicos. Germán, pues un gusto. Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Ya de estar en tu país, ¿cómo te recibió la gente en México? De excelente manera, la verdad que no. Lo que vivimos en Londres, lo que viví con Iván García fue sensacional, pero esto todavía está agarrando otro nivel y pues no me queda más que disfrutar ya esta... Así que esto ya también es una fiesta. Me gustaría preguntarte, ¿qué sucedió cuando vinieron las críticas? Vinieron muchas críticas cuando en los sincronizados no se lograban los resultados que se tenían que obtener. ¿Qué pasó en ese momento y cómo te levantas para ganar esta medalla ya en la prueba individual? Pues en lo personal no hacía mucho caso. No estaba todo el día metido en el celular, pero me sirvieron para darme cuenta quién verdaderamente está ahí, quién verdaderamente te apoya. Y me sentí como si de verdad no hubiera pasado nada porque la gente que siempre está conmigo y que siempre me apoya me demostró su cariño incondicional. El día de hoy la recepción que tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo principal que les dijo a los principales deportistas de México? Estuvo muy bien, ya que fue sin ningún protocolo. Fue dejar... Él nos dio la oportunidad de expresarnos tal cual quisiéramos y de si nos queríamos quejar, quejarnos y queríamos pedir, pedir. Y hizo muy buenas cosas. Algo que me gustó fue que se habló del tema de que nuestro premio sea completo, sin ningún cargo extra. Y pues a mí eso me pareció que fue lo mejor del día. ¿Cómo te sientes de ser doble medallista, de estar muy cerca de emular a Joaquín Capilla, de que todavía eres muy joven para poder obtener otra medalla? ¿Qué es lo que sueña Germán Sánchez? Estoy muy contento. Más allá de querer ser mejor que Joaquín Capilla, quiero ser mejor cada día, quiero ser mejor deportista, mejor persona. Y esa va a ser la clave del éxito. No sé si lo voy a alcanzar o no. No es algo que... No es mi meta, ¿no? Mi meta es día con día dar lo mejor de mí. ¿Te ilusiona esa medalla en los siguientes Juegos Olímpicos? Esta medalla me inyectó unas ganas, una llama dentro de mí se prendió para iniciar un proceso a los Juegos Olímpicos. Sin duda alguna todos saben que tengo que arreglar mi hombro para que pueda estar de la mejor forma en el siguiente ciclo. Germán, muchas gracias. La verdad que un gusto tenerte aquí en Scorefinal. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Germán Sánchez, medallista olímpico. Un honor tenerte aquí. Continuamos con Scorefinal. Y con esto, mi querido señor productor, estamos llegando al final, ¿verdad? De nuestra emisión de viernes. Gracias por habernos acompañado. Y gracias también a Germán Sánchez, que nos regaló algunos minutos de su tiempo. Tiene una agenda muy, pero muy abultada. Más ahorita, en este momento que acaba de llegar con la medalla, pero aquí estuvo presente. Buena entrevista, Charly. Gracias. Gracias a usted. Pásela bien. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.